Hoy nos hemos encontrado con Pipe Peláez, otro de los grandes exitosos de la música vallenata en Colombia. ¿Qué tal, Pipe? ¿Cómo le ha ido en este año? ¿Qué balance podemos hacer? Gracias a Dios ha sido un año positivo, lleno de grandes cosas, grandes logros. Estamos prácticamente rindiendo cuentas ya de este tremendo balance. Logramos posicionar Vestirte de Amor, se posicionó también Full Full. Un año muy bueno, nominados al Grammy, bueno, todo se desarrolló gracias a Dios viento en popa. Qué bueno, ¿y ya prepara para el próximo año alguna colaboración con alguien, con otro artista? No, todavía no hemos pensado en eso. Sé que por tarde, a mediados del año entrante, deberíamos estar pensando ya en sacar la nueva producción. Pero por ahora estamos enfocándonos en el sencillo que todavía estamos por definir en enero que debemos sacar. Qué bueno, y eventos gigantes para el año entrante, Festival Vallenato. Mucho, mucho, vamos a estar haciendo presencia en todos los escenarios nacionales. Perfecto, Pipe, les deseamos muchos éxitos. Un abrazo. En este final de año y para el próximo, pues, muchas felicidades. Vale, papá. Un abrazo. Gracias. Ok.